¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de El Arte de No Hacer. El día de hoy, ¿qué es un hombre alfa? He recibido esta pregunta en múltiples ocasiones, así que te voy a compartir en base a mi experiencia, ¿qué es un hombre alfa? Porque veo que hay mucha confusión en la gente, especialmente en los hombres, en cómo comportarse como un hombre alfa. Están siguiendo ciertos lineamientos, ciertas reglas de Oh, un hombre alfa tiene que ser esto, tiene que ser así o tiene que ser de esta forma. Y la verdad es que todo eso que se cree de un hombre alfa, muchas veces no es la definición correcta, ¿ok? Hay mucha confusión, ¿ok? Por ejemplo, en cuanto a qué es un hombre alfa para las mujeres, mucha gente piensa que ser un hombre alfa es ser un hombre fuerte, alto, atractivo, millonario, musculoso y que las trata mal, ¿ok? Lo cual está muy lejos de la verdad. Ser un hombre alfa simplemente es hacer lo correcto, es ser justo, ¿ok? Hacer lo que te haga sentir bien a ti como hombre. Eso es ser un hombre alfa. Por ejemplo, si te dedicas al servicio al cliente y te hace sentir bien atender a la gente, estar rodeado de personas, ser amable, ser atento, ser servicial, si te gusta eso, si te hace sentir bien, eres un hombre alfa, ¿ok? Porque estás haciendo lo correcto, lo correcto para ti y lo correcto para los demás. Eres justo, eres honesto. Por otro lado, si eres policía, por ejemplo, y te toca lidiar con personas conflictivas, con delincuentes, entonces te toca poner orden, ser rudo, ser agresivo, pelear. Entonces, si eso te hace sentir bien, si eso te hace sentir a gusto contigo mismo como hombre, eres un hombre alfa. Y la verdad, no importa lo que te dediques. Siempre y cuando seas justo, que hagan lo correcto. Que hagan lo correcto tanto para ti como para los demás. Vaya, tienes que seguir tus propios valores. Tienes que ser un hombre. Porque un hombre sigue sus valores. Está pegado a sus valores, a sus principios. Y eso es un hombre alfa. Eso es ser un hombre alfa que se respeta a sí mismo, y que está en armonía con su masculinidad. Eso es ser un hombre alfa. Tienes que seguir un propósito de vida. Y como te digo, seguir tus valores como hombre. Respetar a ti mismo, respetar a las personas. Puedes dedicarte a los negocios y mantenerte fiel a tus creencias. Dedicarte a hacer negocios, a tener éxito. Te puedes dedicar, no sé, a ser una estrella de rock. Tienes que estar enfocado en eso, en tu objetivo, en tu propósito. Tal vez quieres ser un super atleta, un super bodybuilder. Tienes que estar pegado y enfocado en eso. Tienes que saber que tienes que sacrificar muchísimas cosas y tienes que mantenerte en constante lucha, trabajo y disciplina diariamente. Mientras te mantengas apegado a tus creencias, a tus valores, a tus principios. Siguiendo un objetivo de vida. Siguiendo precisamente ese objetivo que tienes en mente. Eso que quieres lograr. Si haces lo correcto y si te haces sentir bien, eres un hombre alfa. Eres un hombre que está pegado a sus principios, a sus valores. Se respeta a sí mismo y sigue y está en armonía con esa masculinidad. Eso es lo único que tienes que saber. Un hombre alfa es eso. Un hombre alfa simplemente hace lo correcto y todo lo que hace, lo hace sentir bien. Que está bien consigo mismo, se siente bien en su propia piel y se dedica a hacer el bien. Tanto para él mismo como para los demás. Y no se trata de lo que hagas como tal. Se trata más bien de quién eres, qué características tienes, a qué te dedicas. Haces lo correcto, haces lo justo, lo que haces te hace sentir bien. Bien, si es así, eres un hombre alfa. Y eso es todo lo que tienes que saber en este video. Mi nombre es Abel, esto es el arte de no hacer. Si te gusta el video, dale like, comenta, comparte y muy importante, suscríbete a mi canal. Me ayuda muchísimo cuando te suscribes a mi canal. Eso le dice a YouTube que te gusta mi contenido, que lo sientes, que lo vives y obviamente eso me obliga a producir más. Así que te voy a pedir que te suscribas, no cuesta nada, es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Chao. I could be so good for you, but all that you would be through, would make it so easy to walk away, but I can't explain why I stay.